pues aquí aquí preparando una parte para voy a instalar unas lavadoras estoy preparando ya corte la pipa ya corte todo ya nada más allá la soldo ya preparada aquí voy a soldar las los añadiduras nada más quiero ahí está entonces estoy dando el procedimiento como ya soldé la parte de allá ahora voy a soldar esta esta va a ir conectada a la a la manguera de para que haga sirina la al agua de las lavadoras se voy a armar todo aquí y ya nada más lo voy a a soldar allá parte voy a soltar aquí parte voy a soltar allá quiero darles una resenita de cómo es que se solda primero se elija bien ya preparé todo ya las partes son nuevas ahora nada más hay que calentar cuando empiezas a gruller o a chillar es señal de que ya está caliente no se debe de calentar más pero cuando ya empiezas a rechinar es señal de que ya está bien caliente para que nada más las soldaduras se deshice cuando agarre un color negro se tiene que deshice que hace y esto no debe de quedar eso es todo, eso es todo voy a enseñar como queda una soldadura pulcra bien hechecita, no debe de quedar sucio ni voluminoso todo así debe de quedar